En efecto, continúan los problemas para Charlie Flow. Según la Fiscalía General de la Nación, Charlie Flow tiene una orden de captura por los delitos de desfalco y malversación de fondos. Asimismo, su nombre podría haberse asociado en el homicidio de la señora Marlene Rodríguez. Anoche, el cantante de reggaetón se encontraba dando una presentación, pero según fuentes cercanas de la policía, hoy se encuentra prófugo de la justicia. Por favor, les pedimos atentamente que si tienen alguna noticia de su paradero, no duden en marcar los teléfonos que están apareciendo en pantalla. ¡Está bien quieta! ¡Au! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Perdón, perdón. Charlie, escúchame lo que te voy a decir. Lo estuve pensando. Le voy a decir todo lo que tú quieras. Pero quiero que... Escúchame, escúchame. No lo voy a decir por ti. No lo voy a decir por ti, no lo voy a decir por mí. Estoy pensando en Eric y en Vanessa y por ellos voy a hacer que tú eres inocente, ¿sí? Ay, no. Y yo voy a decirte por ti. Ay... Ay, no te le dió, ambas a... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Escucha. Archon. Cállate, cállate. ¿Qué es eso? Vámonos. Cállate. Cállate. Vámonos, vámonos. ¿Qué es eso? Vámonos. ¡Baje el arma, señor! ¡Baje el arma! Tranquilícese, señor. Baje las armas. Nadie tiene que salir lastimado, señor. ¡Cállate! ¡Está completamente rodeado! ¡Está rodeado! ¡No disparen! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es tu última oportunidad! ¡Paga el arma! No tienes salida, señor. Pero no hagas estupideces. ¡Estupideces! ¡Estupideces! ¡Estúpido tú en meterte en mi vida! ¡En meterte con la vieja que fue mía antes de ti! ¡Imbécil! Harvey, piensa en Vanessa.